Me interesa rentar su casa. Me pregunto si está disponible esta Navidad, porque si es así, podría ser un auténtico salvavidas. Sé que es demasiado tarde para preguntar, pero si le interesa, contácteme. Estoy muy interesada, pero la casa solo está disponible para intercambio. ¿Intercambio? ¿Qué es eso? Intercambiamos casa, autos, de todo. Nunca antes lo he hecho, pero unos amigos sí. ¿Dónde estás? Por favor, que sea lejos de aquí. ¿Los Ángeles? Nunca he ido para allá, pero siempre lo he deseado. Por cierto, me llamo Iris. Soy muy normal. Limpio todo. Sana. No fumo. Soltera. Odio mi horrible vida. Soy Amanda. Sola, tonta y totalmente deshecha. Hola. Hola. Debo decir... que tu casa se ve ideal. Justo lo que necesito. ¿En serio? Gracias. ¿Cómo es tu casa? Mi casa es hermosa, pero un poco más grande que la tuya. No hay problema. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Hay hombres donde vives? ¿Con franqueza? Ninguno. ¿Cuándo puedo llegar? No hay verdad. Mañana es muy preferible.